Un Chihuahua fuerte es un Chihuahua seguro. Esto es Plataforma Sentinela, tecnología e innovación por tu seguridad. Más de 9.000 cámaras de vigilancia de última generación en puntos estratégicos del Estado. Con modernos sistemas de identificación vehicular, que también podrá conectarse a las cámaras de negocios y hogares para fortalecer la seguridad. La Plataforma Sentinela es el guardián de Chihuahua. Juntos, sí podemos. Gobierno del Estado.